Como parte de ese pueblo organizado, el 26 de octubre de aquel año, 1959, estudiantes, profesores y trabajadores de esta universidad, algunos de los cuales nos acompañan en la mañana de hoy, fundaron en este histórico lugar las brigadas universitarias José Antonio Echeverría y con ellas surgían las primeras milicias universitarias, confirmando una vez más el compromiso de nuestros jóvenes universitarios con la defensa de la revolución. Hoy, cuando el imperio norteamericano amenaza la paz mundial y el señor presidente de los Estados Unidos arremete nuevamente contra nuestro pueblo cuando confirma la necesidad de mantener el brutal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla, ustedes, estudiantes universitarios de todas las facultades que conforman nuestra institución, han jurado ante la dirección universitaria, ante los fundadores de las milicias universitarias, ante los invitados, defender la patria, la conquista de la revolución y el socialismo. ¡Gracias!